Los procesos de crecimiento social conllevan cambios de tipo económico, político y de otras índoles que requieren el acompañamiento de profesionales con una visión global. De esto se espera la capacidad de proponer soluciones consecuentes con las necesidades de sus comunidades y el impulso de alternativas de desarrollo sostenible. Para atender este requerimiento, la Especialización en Desarrollo Social busca la formación avanzada de profesionales que puedan descubrir y recrear nuevos enfoques de pensamiento crítico, que puedan no solo entender la historia del desarrollo, sino proponer alternativas y herramientas de trabajo que contribuyan a la solución de problemas complejos de la sociedad en la que están inmersos. Haz parte de la generación de especialistas en desarrollo social. Estudia en Uninorte